Poder luchar contra lo imposible Y no ver atrás y nunca rendirse Es tu manual, tu roca invisible Por acá Caer, sangrar, los golpes te exigen Poder empezar si caes hoy al fin De nada que parar si no lo consigues Y aunque haya pánico a caer Ves que es posible El beso de creer te vuelve invencible ¿Qué vas a hacer? No puedes retroceder No El griso otra vez El negro sangra más que la piel El aire empieza a perder Tus pies son de piedra Puedes escoger De echar perdernos por acá Y aunque haya pánico a caer Y aunque haya pánico a caer Ves que es posible El beso de creer te vuelve invencible Y aunque haya pánico a caer Y aunque haya pánico a caer No puedes retroceder Tú solo Y aunque haya pánico a caer Ves que es posible Y aunque haya pánico a caer No puedes retroceder No No puedes retroceder 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 No, 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 no No, no, no